Pues estamos en la Pastería de Fernando, hoy día 22 de octubre, que comienza esta campaña del MESDOLS, campaña que como ya explicamos en la hora de prensa de presentación, durará un mes hasta el 22 de noviembre, que es domingo, de jueves 22 de octubre hasta el domingo 22 de noviembre. Durante ese mes, 12 Pasterías de Novela, entre ellas la que hemos elegido para empezar a dar el pistoletazo de salida, esta Pastería de Fernando, servirán un café, un té y un zumo más el dulce que hayan elegido para la campaña por un euro y bueno, hemos podido empezar hoy esta campaña a degustarlo y sobre todo, ahora también nos dirá unas palabras a Fernando, agradecerle a él que en este día de lluvia le hayamos ensuciado un poco el suelo de esta Pastería y sobre todo, hayamos podido degustar unos dulces que hace con esas manos de artesano y experto que tienes. Fernando, muchas gracias. Fernando, ¿qué significa para tú el que desde la regidoría de turismo y promoción sepa que tú tienes de gobernar? Fernando, me pareció una idea fenomenal, porque falta que la gente no reconegui de ser consciencia en que las vienes a tener que crecer. Es una manera de comentar que hi ha, y digamos, si la empresa tiene que adaptar un poquete, si es corto, el problema es que la gente fluísca, la gente diga, reconega que estamos a prop de ella. A mí me pareció una idea que me agradaba. Bueno, a ser parte. Bé, yo, a mis que las ideas que Sergio propone desde la regidoria de turismo, pues yo creo que son todos muy brillantes, ¿no?, porque demostra el éxito que tienen y que, además, no solo son unas ideas que están teniendo éxito, sino que, si os doyos cuenta, que la mayoría es todo primer esto, primer lo que hace, pues, pues, ¿sabes que está permanentemente intentando promocionar el pueblo, por una parte, como me ha dicho Fernando, que ahí, públicamente, pues, diga que, a diferencia de este primer día de los mes dolos, pues, acollimos en esa casa, también, como siempre, ¿no?, entonces, efectivamente, Fernando lo ha dicho muy claro, que el objetivo es doble, pues, que se promocionen el empresario de Morato, se promocionen los negocios, en este caso, las cafeterías, las pastelerías, y, luego, bueno, pues, yo creo que, por un euro, se pueden conseguir muchas cosas, ¿no?, además de disfrutar de lo que nos donen los empresarios y de lo que hacen los trabajadores, que yo también voy a sacar aquí la cara de estas personas, que muchas veces no aparecen en los medios de comunicación, pero que hacen la seua faena por dentro, en los puños y en los puestos, y luego, yo creo que hay otra cosa muy importante, ¿no?, y es que se crea un buen clima social, porque alrededor de estas cosas, pues, se creen grupos de gente que venen, que van a prender un café, y que, lógicamente, al estar aquí, pues, si hay un grupo de cinco o seis personas, pues, estas cinco o seis personas paran de portaveu, ¿no?, por todo el pueblo que han estado en tal cafetería, o en tal pastelería, o en tal gerrería, y es agrada mucho lo que han posado y que, por uno, han estado muy bien, y eso pues será un efecto multiplicador de potenciar la imagen de la venda, y, sobre todo, la imagen de los empresarios y de los negocios de la venda. Entonces, más, simplemente, también, quiero agradecer a los medios de comunicación, la divulgación, y que han sido los primeros, 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 que vayan posándose en la tarjeteta que se entrega en Melogón Estortosa, en la oficina de turismo, acabaran siendo un mosaico, un mosaico, un pueblo, del Centro Cultural Gomes Tortosa. Lo único que ahora será, pues, un elemento más afegido a esta brillante idea de Sergio Orgega. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.